Cielo, cielo, ¿qué juguete tú quieres que Santa te traiga para Christmas? No, pero ¿qué tú dijiste? ¿Tú me dijiste Trolls? ¿Tú quieres que Santa te traiga Trolls? No, no, Minions. ¿Tú quieres Minions? Cuidado con el arbolito. Ok, dime, ¿qué tú quieres? ¿Qué juguete tú quieres que Santa te traiga? Minions. Minions, ok, ¿y qué más? Trolls. ¿Y Trolls? Minions. ¿Tú quieres Minions? ¿Y tú quieres vestidito, un vestido, un dress? Yeah. ¿Y más tacones? Sí. ¿Para jugar dress up? Yeah. ¿Y tú quieres pulsos? Sí. ¿Y qué más? Pats. ¿Tú quieres sombrero? Yeah. Ok, ¿de qué? ¿Sombrero de qué? Un sombrero de Elsa. ¿Un sombrero de Elsa? Yeah. Ok. Turtle. ¿Cómo? Turtle. Turtle. ¿Un sombrero de Ninja Turtle? Yeah. Ok. Yeah. ¿Y dónde está el arbolito? Sí. ¿Y el arbolito se toca? No. Mira. I love you. ¿Cuántos años tú tienes? Dos. Dos. ¿Tú me puedes enseñar dos dedos? Dos. ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, uh-huh? Seven. Seven. ¿Qué viene después de seven? Eight. Uh-huh. Nine. 9, 10, 11, 12, no, 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 do I say bye bye? Si. Dibai. Bye. Bye.